Voy a grabar la partida, vamos a ver como agarramos con este. Desde Fugabo Veloz, tiene poca estabilidad, tiene buen alcance pero poca estabilidad. 58 de alcance. Esta competencia los hará más fuertes. ¡Adelante! Octavio... ¡Capturaste la zona D! El oponente se adueñó de la zona C. ¡Toma, perros! Otro perro! ¡Capturaste la zona D! La ventaja de zonas es tuya. Zona A perdida Dale, Dani, vamos, vamos, Dani Cazadores a toda velocidad Vamos a B ahorita, está peleando el Freddy Ya lo mataron Zona B perdida El oponente se adueñó de la Zona B Ponejo de Kade Don Café, hay un vato que tiene de Nick Don Café Creo que sí me voy a poner a ellos, Don Café El oponente lleva ventaja Munición pesada desapareció Caralho Guachi, como manches que pasa Ya vengado carnal No manches que puerto está eh Uy, Conejo de Hade Dos tiros No manches Ese es Trio o si es bien de ellos, ¿de qué? Oye, Dani Oye, Dani, tú no tienes este, el multi-match Sigue, ¿no? Sí, lo traigo, pero no estoy jugando Pero no sé No es lo que se debe de venir Ay, güey, casi me mataron La historia ¡Vamos! Ah, todos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No puede ser Me la gano alguien sin dios Bien allá Vamos vamos Ve, salvo Mira Que bonito, me los agarre ahí carnal Ay carnal Le tiré la granada de estos Igual le tiré la granada de estos Esto es doble, se potenció el daño No hombre carnal Ay, ay, me mató el estrigo Voy a tirar una granada por acá No lo veo Está por el izquierdo Cómo es que nos van ganando Cómo es que nos van ganando No manches Me congelaron justo cuando tiré el super Yo creo que no, no, me quitaron el super Ah no 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 Es suficiente Pronto habrá un fracaso Por 10 puntos nos ganaron No manches El oponente se arruinó de la zona 6 No perro no, perro no Zona A capturada La ventaja de zonas es tuya Todos juntos Como señores de tierra Ay wey Había rumores de que estaba nerfeada Ya sabes Estos de Bungie no nerfean las que no merecen Y las que merecen y las nerfean Tiraron bomba de nueva Ay wey Son dos Se pusieron pistolita Como no pueden con la punta Qué asco de la estriba ocia Vamos a hacer Zona B perdida El oponente se adueñó de la zona B Viene, viene Capturaste la zona 6 La ventaja de zonas es tuya Tres oponentes delgados Van a decir que utilizó hacks Una afirmación convincente Dos medios Golpean como un solo AY PIRROS Llegaron dos Bueno vamos No freí detrás Lo hubieras morido Donnie Ya lo vi Mantén detrás de la copa Le voy a tirar el scooter Agua es super de De warlock Aria Uy ya Uy uy Bien Haya canalado Bueno super Super de Hay que recapturar Para que Diez segundos Que descansen los lobos Se acabó la cacería Hemos ganado por un punto Ahora los voy a dejar El oponente se adueñó De la zona C Zona B capturada El oponente se adueñó De la zona A Me lleva la granada Está muy grande Capturando El lado derecho La placa de zonas Es tuya Carajo Los vecinos No se siquiera De la zona B Perdida Tus oponentes Están a punto De ganar Saca fuerzas Y sigue luchando El oponente Se adueñó De la zona B Van a ganar De la zona B Ay wey Polespa No lo dejé Ay que puerjo Y perdiste Me lleva tarde Ya es todo para mi Ya 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 no aguanto Ya empiezo a fallar balas Ahora descansa Ya voy a dormir Ya mañana voy a lavar ropa No lo dejé No lo Kellis pa' No lo dejé No lo dejé